Nos vamos a ocupar del municipio de Merlo en este segmento del programa. En realidad comenzamos con el tema la semana pasada emitiendo un video que nos acompaña en nuestros estudios junto a su hermano y junto a otros integrantes de la comisión directiva han tenido la valentía con un teléfono celular de grabar alguna de las charlas, entre comillas, de los aprietes, de los intentos de extorsión y de amenaza que han sufrido Ramón Cobos, Adrián Cobos, reitero, integrante de la comisión directiva del club Belgrano de Merlo. Bueno, nos acompaña Ramón, el presidente de la institución. Gracias Ramón por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. Primero, muchísimas gracias por habernos invitado y son la segunda voz que, como te decía cuando hablamos por teléfono, gracias a ustedes también darle difusión a lo que estamos pasando como club. Bueno, es gravísimo lo que ustedes denuncian, este intento de extorsión, de amenazas. Poníamos, como dije la semana pasada al aire, el video de manera íntegra, hoy lo vamos a ver de manera más compacta. Hay otro video, y esto también lo anticipábamos el martes pasado, donde agentes de la policía bonaerense, varios agentes participan de estas visitas que hacen los funcionarios municipales a determinados lugares, entre ellos el club Belgrano de Merlo. Bueno, ¿esto cuándo arranca? Esto arranca en realidad un día antes de la primavera, en donde hicimos un evento y participaron 600 chicos con discapacidad diferente, en donde fue una fiesta terrible. Bueno, al otro día, la primera notificación, en donde empieza la intimación, en donde no se puede hacer eventos masivos, siendo que cuando estaban los eventos o cada vez que se hicieron los eventos no había ningún tipo de problema. Arrancó ahí, bueno, y el 19 de octubre explotó. La primera visita fue seis y media de la tarde aproximadamente, la segunda, bueno, la segunda es el video que arranca... ¿Lo compartimos, te parece? Bueno, dale, dale. Compartimos el video y lo vamos comentando. Lo escuchamos y después lo comentamos. Perfecto. Vale. Está lindo, está lindo. ¿Estás filmando? Sí, sí. Párbaro, porque puedes hacerlo, porque soy funcionario público. Ajá. Venimos con las órdenes de los marlenses. Ah, bien, eso es bueno. ¿Qué pasa, Vito? ¿Qué pasa, mi amigo? ¿Qué pasa? ¿Viene a buscar la plata de pelota? ¿Eh? ¿Viene a buscar la plata de pelota? ¿Qué es esto? No, pregunto. ¿Viene a buscar la plata de pelota? ¿Qué es esto? Ya hoy nos notificaron y de vuelta nos venía a notificar. ¿Qué cosa rara, hermano? ¿Estás bien? ¿Eh? Decide que no hay más plata, Vito. A ver. Fárbaro. ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Rubencito? ¿Estás bien? No hay más plata, ¿eh? Eso para que sepan... Boludos no son. Sí, yo no trato a nadie mal. No, no, no. ¿Qué pasa, Vito? Te di un peso y todo. Sí, sí. Uno cumple con el trabajo, chicos. Bueno. Sí, sí, sí. Para eso me pagan el sueldo los marlenses. Claro. Sí, sí, sí. Los marlenses. Los marlenses. No la coima. No. No, no, no. No, no, no. Ah, ¿siste? No, 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 no. Bueno. Bueno. ¿Me venías a ver a mí? Sí, a notificar ahora. ¿Otra vez? Sí, Rubén, ¿cómo es el tema ahora? A ver, Rubén. ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde estamos, Rubén? Rubén, contanos, a ver. ¿Él es Rubén? A ver, Rubén, contanos. ¿A qué vinieron hoy? Rubén. Ahora, ahora más gente cuenta. No, no, no. No, no quiere. No, no, no. No sabe, no contesta. No, no. No sigan picando, no sigan pidiendo plata, sabiendo que de hecho es un club. Y esto es hostigamiento, ya dos veces. ¿Hace dos horas? ¿Hace dos horas? ¿Hace dos horas? ¿Sabés? ¿Hace dos horas? Yo quiero que salte, de una vez por todas, como hacen la plata en la calle. ¿Él sabe? ¿Sabés que yo tengo un merendero que trabajó para Caninas Merendez? Ya se lo dije porque él estuvo conmigo en el merendero mío. Escuchame, ¿hace dos horas vinieron a comer a su nombre? ¿Vos sabés cómo es? ¿Ya está? ¿Está todo tranquilo? ¿Ése va? ¿És muy? ¿Cómo es tu nombre? ¿Placa Rubén? ¿Cómo? ¿Placa Rubén? ¿Trabajo para Caninas Merendez? ¿Para quién no trabajamos? ¿Para quién no trabajamos? ¿Para quién no trabajamos? ¿No? ¿Ya vinieron a notificar a los dos inspectores? Un solo inspector. Rubén. ¿Placa? ¿Placa? Hace dos horas nos vinieron a notificar. ¿Otra vez nos vienen a notificar? O sea, hay algo que no está bien, me parece. No sé. De repente... Claro, pero por eso. Te mandan, porque te mandan a Boca Plata. No, esto no hay. Es eso. Nada más. ¿Eh? Así que bueno. Ahí tienen los chicos. Derecho desde el Facebook. Acá tienen... Son de Inspección General los muchachos. Bueno, no nos dejan de molestar desde hace bastante. Y bueno. ¿Eh? Ahí se ha. Recién hablaste. Ah, bueno, qué bueno. Che, escuchá, pará, pará. Recién habló, le dice que está todo bien. Ya está todo bien. Arreglaban todo. Qué gran. Fuertes aplausos para los muchachos. Che. Buenísima. La verdad. Bueno, para que la gente lo entienda. El Club Belgrano organiza, entre la función social que desarrolla a lo largo de la semana, bailes los fines de semana. Es una reunión en donde los vecinos y gente grande se junta a pasar un buen momento. Debido a lo que está pasando generalmente en el país, quedan muy pocos lugares en donde se pueden realizar esos eventos. Y bueno, el Club Belgrano de Merlo es uno de esos. Apuesta a lo que es la diversión a gente grande. ¿Y el municipio de qué o sobre qué los va a notificar? Que no se pueden hacer eventos masivos porque nosotros, como Club, nos faltan los planos para poder llegar a la habilitación. Pero los planos del lugar, después el resto de lo que se necesita para la habilitación lo tenemos. El tema es que, bueno, es una orden, digamos, que tiene que dar a alguien que no la da. Bien, así los personajes que aparecen en el video son funcionarios municipales. El que conduce el vehículo son de la Subsecretaría Técnica de Inspección General del municipio de Merlo. Sí, sí. Claramente, igualmente, los dos son, digamos, hay más arriba de ellos. Sí, sí, sí. En realidad no se manejan solos. Se maneja, perdón, se menciona un Gabriel Peralta. ¿Quién es Gabriel Peralta? Sí, sí, es el subsecretario de Inspección General. Ajá, el jefe de los municipios. El jefe de ellos. Sí, sí. Es el que los manda. Tal cual. Sí, si no los manda él, entonces... Y allí en el video se ve que su hermano... Mi papá. Perdón, la tengo con su hermano. En realidad es tu papá, Adrián Cobos, es el señor de Suéteres Clarito. Y ustedes dicen, se acabó la plata. Acá no entregamos más plata. ¿Entregaron plata? ¿Le pidieron plata? Sí, tal cual. Desde el principio de esto se ha empezado. Yo también esa charla la he tenido por teléfono con vos y te explicaba de que hay mucha gente, a raíz de todo esto, hay mucha gente que depende de lo que genera diariamente. Y muchos no pueden hablar y en ese entonces nosotros accedimos a sí, las pautas que ellos ponían, entregando el dinero para poder trabajar. Queremos trabajar, nada más. ¿Entregaron dinero? Sí, sí. Coima, concretamente. Sí, tal cual. Compartimos la segunda parte de otro momento, si de otra visita que tuvieron otros inspectores, en este caso acompañados por agentes de la policía bonaerense. No, yo estaba ahí. Yo estaba ahí con Salinas. Yo estaba en la camioneta. ¿Por qué? La última vez que yo vine usted me amenazó. Ah, sí. Y usted me maltrató también. ¿Se acuerda? No. Sí, sí, ¿se acuerda? Usted es un irrespetuoso. No. Usted es un irrespetuoso. Usted me amenazó delante de mi familia. Usted me amenazó delante de mi familia. ¿Entendés? No son seguridad, son comisiones directivas. ¿Están malos? No, no, están atrás míos. ¿Están malos? ¿Oye, qué tiramado? Sí, madre. Ah, yo te he comido de usted. Pues la verdad que tú tienes que ir a hospital. Yo te aprecio. ¿Verdad bien? ¿Qué es un planero? Ah, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿La gente que está en la puerta? ¿De la comisión? ¿De la comisión? ¿Quién es el otro día entregarán? ¿De usted? Ah, ¿de la boleta también? Si yo soy de la comisión, ¿no puede estar acá? Sí, como que no. Ah, no, pregunto algo, si no me voy, ¿viste? Porque si usted tiene... No tengo nada. No tengo nada. Si usted tiene que ir a buscar plata, no hay ningún problema. ¿Entiendes? Sí, no hay ningún problema. ¿Qué necesita? ¿Usted es el señor amenazado? ¿Se siente? ¿Se quiere plata? No. Ah, ¿no? ¿No? Ah, no, porque siempre viene a buscar plata. ¿Pedalta no me da buscar plata? ¿Se acuerda que usted me pidió plata también? Por eso lo patraté. ¿Se acuerda? No sabía. Sí, el señor es el... No, el señor es el... No, la tercera vez. Sí, la tercera vez que... No, la tercera vez que... No, la tercera vez que el... No, no, hoy el año se le agarra a la otra. No, no, yo no me agarra a la otra. ¿Por qué? No tengo derecho para decir lo que tengo. ¿Te pienso? ¿Por qué aparte usted? ¿Tiene libre presión? Tengo libre presión. Bueno, el video es más extenso, lo vamos a compartir, de todas formas queda claro cómo se da la charla, la discusión en la puerta del club. Usted se apersonó a la unidad fiscal número 5, a la UFI 5, a efectuar la denuncia con el doctor Claudio Oviedo, titular de la UFI 5. Estamos muy bien recibidos, la verdad que muchísimas gracias por todo también a ellos, porque en realidad nos sentíamos tan solos, tan sin amparo de nadie, sin respaldo de nadie, bueno, como ustedes en este momento nos están respaldando, ellos también nos atendieron muy amablemente. Le tomaron declaración y la causa está caracturada como extorsión, no obstante hay otra denuncia anterior por amenazas. Bueno, ¿tienen miedo o han recibido amenazas a partir de esto que han hecho público ustedes? Obviamente que sí, miedo siempre está, bueno, hice un video hace poco también contándole a la gente para que estén al tanto de que ha llegado la información de que van a querer plantarnos cualquier tipo de cosa, estoy específicamente diciendo drogas, armas o lo que sea para poder perjudicar a la institución y obviamente a nosotros, es verdad. Bueno, vamos a continuar con el tema, te agradecemos la presencia, la valentía por denunciarlo públicamente ante una cámara de televisión y fundamentalmente lo que vale es la denuncia en la justicia, ¿no? Seguro. Acá lo puede ventilar, pero si no vas a la justicia de poco valor tiene. Yo igualmente, déjame agradecer, muchísimas gracias a todos los que nos han hecho llegar su apoyo durante toda esta semana, a ustedes por podernos, por escuchar y darle esa difusión que necesita. Somos un club de barrio y creo que ya es mucho para un club, no hacemos nada mal, no hacemos nada malo y al contrario el club está comprometido al 100% en lo social y si no invito a todo quien sea, no hace falta que sea de Merlo, que se acerquen al club. Gracias por estar con nosotros, Ramón. Bueno, saludo a todos los socios e integrantes del Club Belgrano. Por supuesto vamos a continuar con el tema de este vergonzoso caso que se da en Merlo, ¿sí? La banda de Menéndez, y quedó claro cómo sale a apretar, en este caso un club social que organiza bailes para recobrar fondos para mantener la actividad y la vida social de un club. Nada más y nada menos donde pasan pibes y no tan pibes por allí, pero que indudablemente es muy, pero muy importante para la vida de cada uno de ellos. Nos vamos.